La gira de Perumín Jóvenes. Consideramos que esto es un espacio que no debe de quedar aquí. La idea es poder llevar un poquito, en gran medida, de la plataforma que hemos creado aquí a otras regiones. Y hemos decidido empezar por congresos de estudiantes vinculados a nuestra industria y aquellos también que nos inviten y que nosotros, dentro de un plan anual, vamos a comenzar a hacer sentir lo que es un poco Perumín dentro de esos eventos que ustedes tienen en sus universidades, en sus regiones, etc. Y vamos a arrancar con Cajamarca. La próxima semana se desarrolla en Camín un congreso de estudiantes de minería donde están participando más de 300 personas y donde Perumín Jóvenes se va a hacer sentir. Estamos convocando a 30 profesionales, entre seniors, ejecutivos también o empresarios que busquen conectar en espacios de networking con todos estos jóvenes cajamarquinos que van a participar de este primer En Camín.